Dos días antes se va a pasar por cada casa informando que en dos días va a ir el censista, que va a estar identificado con su chaleco, que va a estar identificado con su carnet, con su morral. Dos días antes aquí en la zona urbana la persona ya tiene conocimiento. Pero en la zona rural vamos a estar con las cuñas, digamos vamos a dar a conocer a toda la información a través de los clientes de junta para que todos trabajemos de la misma forma. En la Casa de la Cultura de San Gil, en horas de la mañana de este 18 de abril, se llevó a cabo la reunión de socialización de las tareas a cumplir por parte del equipo de encuestadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. En San Gil, el censo se llevará a cabo durante tres meses contados a partir de este 18 de abril. Los encuestadores llegarán a los hogares con una identificación definida, chaleco, escarapela y formularios para tomar datos de los ciudadanos. Según explicaciones de los coordinadores, los encuestadores ya tienen sus rutas definidas por los barrios de la ciudad. En el censo para San Gil se cuenta con 15 censadores en urbano y seis para el sector rural. Para llevar a cabo la campaña en este sector, las juntas de acción comunal contribuirán a coordinar para que las familias estén en casa cuando lleguen los funcionarios del DANE. Las entrevistas o encuestas pueden durar entre 20 minutos o media hora, según los integrantes de la familia y el número de respuestas que dé la ciudadanía. El coordinador de la jornada en San Gil responde a la identidad de Martín Andrés Vesga con oficinas en la antigua sede de Cepas, UONI San Gil, esquina calle 13, con novena. La importancia de la apertura a todo esto es lo que hace que hoy haya conocimiento. Aquí está el grupo de trabajo que va a encargarse del municipio de San Gil, tanto en el área rural como urbana y así mismo poder hacer toda la totalidad del censo en la mayoría de esa actitud del municipio.